La vida es simple, no la compliques. Si no has encontrado la persona indicada, pues diviértete con la equivocada. Y si un día la vida te da la espalda, tócale las nalgas. Y si algún día cuestionan tu forma de vivir, no prestes atención y sigue disfrutando de lo que los días te ofrecen. Para lograr un objetivo es necesario soñar, así que no pierdas tiempo. Y si algún día la persona que amas te es infiel y estás pensando en tirarte de una ventana, recuerda que lo que te pusieron fue los cuernos y no las alas. Y la vida sigue. Y si algún día sientes un gran vacío, pues come, porque eso te puedo asegurar de que es hambre. Vive la vida, que es un festival de locos. Haz el bien y no mires a quién. En total, no pasamos la vida esperando que algo pase y lo que se nos pasa es la vida nada más.